Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les estoy grabando acá en la cocina porque el día está muy nublado. Seguimos con la tormenta tropical, tenemos como una semana así y han habido pues fuertes lluvias, rayos, encharcos y muchas cosas más. Ha estado feo, la zona hoteleras se inundó bien feo amigos, pero pues bueno, el clima no nos ayuda y pues el día de hoy amigos tengo que salir sí o sí. El día de hoy descansó Luis y les tengo una novedad que no les había dicho porque no quería que se me llevara, pero hoy sí lo vamos a comprar, ahora sí. Pues bueno, como ustedes saben, yo ya tengo aquí en la plataforma prácticamente como tres años y pues siempre les grabo con mi voz así, al natural. Pero he observado en mis videos que a veces se escucha que el ventilador, que el refrigerador, que si el clima, ruidos de fondo amigos, que si el perro que está ladrando y cosas así. Entonces para darles una mejor calidad a ustedes de video y de sonido, el día de hoy vamos a estar comprando unos micrófonos inalámbricos de solapa. Pues estuve viendo muchas reseñas de la marca Esteren y tal vez no sean los mejores, pero pues para empezar en el canal ha tenido muy buena reseña y la verdad pues para el precio está súper bien. El costo, si no estoy mal, es aproximadamente como de dos mil pesos y pues son dos micrófonos inalámbricos. Los voy a comprar amigos, quiero que me acompañen, los voy a estar comprando en la tienda de Esteren. Quiero decirles que Esteren no me está patrocinando ni nada, esto lo estoy comprando por mi propia cuenta y pues bueno amigos, así que no es colaboración, solamente les estoy diciendo dónde lo voy a comprar y si me funciona como yo quiero, pues ya se los estaría yo recomendando y dándoles mi reseña del producto. Así que bueno amigos, el día de hoy solo estoy esperando a que vengan por bebé, si lo trajeron y pues nada, irme a comprar, aunque esté lloviendo, aunque no lo apague y todo, yo me voy a ir a comprar mi micrófono inalámbrico de solapa. Esto que estoy comprando amigos, yo puse la mitad y Luis la mitad, él me estuvo ayudando pues a comprarlo y yo también estuve ahorrando porque siento que es algo justo y necesario, ya que pues como ustedes saben voy a viajar a Cabo San Lucas y pues el paisaje de ahí y todas las maravillas que veamos de esa bonita ciudad, pues bueno, quiero compartirlo con ustedes y que tengan un buen audio a la hora de estar grabando por ese lado, en donde yo vaya, en donde yo pasee, así sea la segunda que vayamos a comprar ropas de segunda o lo que sea, yo quiero que ustedes tengan un buen audio amigos porque no me gusta que se escuche como que en el ruido de fondo. Así que bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy traigo esta pues chaqueta, si se le puede llamar, o chamarrita de mezclilla, vean, está muy bonita, está cómoda, por este lado puedo meter mi celular y aquí tengo mi cartera, vean, ni siquiera se ve como que si tuviera pues bolsas o algo ahí, no me pesa, no me estroba, no nada, me estuve haciendo un maquillaje sencillo y pues me acabo de terminar de bañar, tengo suelto el cabio para que se me seque, me lo estuve agarrando con una pinza, tengo este vestidito, no sé si lo logran ver por ahí, vean, tengo este vestidito por acá, sí, porque les voy a confesar que me puse un pantalón que es de la cintura, pero el día de hoy nos comimos hot case, desayunamos hot case, Luis descansó y nos hizo hot case, pero amigos me siento como empasonada, como inflamada, pero no es la primera ropa que me queda así, como yo les dije a ustedes en videos anteriores, me he estado cuidando por muchas razones y ahorita la ropa me ha estado apretando, pues ya está, toda la mayor parte de mi ropa me está apretando de acá amigos, o sea que quiere decir que estoy quedando gordita y sin tomar coca, necesito regresar a tomar coca para que yo tenga mi peso normal, pero es cierto amigos, vean, aquí tengo un vestido, el que les estaba mencionando y traigo mis converse, a ver, no sé si lo ven ahí, ahí este es mi outfit, amigos y pues nada, soy mamá y pues obviamente se me ve la pancita ahí, pero pues es algo que no puedo quitar, así que pues nada, estoy esperando que vengan por bebé y nos vamos rápidamente, creo que lo vamos a ver amigos en Esteren de la Portillo, no sé muy bien en cuál, creo que estábamos investigando en Google Maps y Luis se metió a la aplicación de Esteren y preguntó vía WhatsApp con obviamente al robot que te contesta, le dijeron que había disponible ese micrófono de solapa en Esteren de la Portillo y en Esteren de la Ida Shira que tenían ahí disponible, no sé cuántas piezas pero pues había disponible, espero nos lea la única y nos haya vendido, pero pues bueno, de ahí vamos a estar bajando a Kelsoriana, cuando compremos el micrófono amigos, vamos a bajar a Kelsoriana y pues vamos a pasar a comprar unas cosillas que nos hace falta acá en la casa, porque pues hace unos días fue, callé la propina de Luis y como ustedes saben, yo en quincenas meto despensa y en propinas meto pues detergentes, cosas de la comida que me hagan falta, pero bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video, espero les guste, les voy a estar dando la reseña del micrófono que voy a estar comprando y pues nada, no sé qué tan largo, qué tan corto sea este video y también no sé si yo pueda grabar mucho, porque de repente cae el diluvio ya fuera de la lluvia y todo, pero pues bueno amigos, bienvenidos y quédense al video. ¡Gracias! Vamos a llegar a Esteren, pero vamos a ver si todavía están pues laburando, porque cierran a las 7, veo abierto, vamos a ver si los encontramos, estamos aquí sobre el aportillo amigos, en Cancún, sigue abierto, vamos a ver si lo encontramos amigos. ¿Es esto? Sí, son estos, vean amigos, son estos, los vamos a estar calando a ver qué tal, ya les dejo la reseña. Vean, acá en Esteren van a encontrar un buen de cosas para electrodomésticos, como adaptadores, micrófonos, cosas inalámbricas que les pueden servir, teléfonos, piezas, sillas, vean, como adaptadores. Vean, es para electrodomésticos amigos. Y aquí estamos comprando lo que son pues los micrófonos de solapa, que son los que me van a servir para grabarles y para que tengan una mejor calidad de video. Así es como está por acá. Ahorita fue el chico a checar, ahora vamos a checar el precio, pero creo que los vi en 1990, si no estoy mal. Pero vamos a ver qué tal el precio y ahorita checamos. Vean amigos, ahora sí ya lo compramos y es el precio que les dije, $1990 pesos y me dieron un 10% de bonificación al descargar pues la app y pues casi de $200 pesos, o sea que sí conviene. Les voy a estar dejando la reseña del video, son estos, se están haciendo muy virales en TikTok y pues bueno, ya vamos a estar viajando a cabos y pues ya este nos va a estar sirviendo para las grabaciones. ¿Salen? Y ahorita a Luis pues anda viendo ahí qué compra o qué más agarra. Vean, ya salimos y a tiempo porque ya están cerrando amigos. Vean, a tiempo llegamos, pero pues ya los llevamos acá y ahorita vamos a ir a esa papelería que se llama Del Ahorro porque Luis tiene esa maña de que cada vez que van a salir las niñas de vacaciones se anticipa con los útiles escolares para que no se nos haga pues tan caro y estar gastando tanto a la hora de que las niñas se entren ya que pagamos colegiaturas y todo eso. Pero pues bueno amigos, vamos a cruzar a ver qué hay. Solamente vamos a ver, si sale algo bueno pues compramos y si no pues ya nos vamos a la casa. Ahora sí vamos a cruzar, ya estamos, vamos. En rojo, en rojo, entonces ¿no vamos? ¿No? ¿Sí? Ahorita checamos amigos. Que dice mi mamá que siempre sí. Es que amigos, está lloviendo. Y está, ay Dios mío, perdón por la grabación. Ay, vamos aquí a ver qué encontramos. Está lloviendo y pues nada más aprovechamos a cruzar tantito a ver qué vemos. Ah, pero sí es cierto, hay que ver el horario, igual ya van a cerrar, son las 7 amigos. A las 8. A las 8 cierran, tenemos una hora, vean aquí están los horarios en lo que pasa la lluvia. 28 pesos, pasta dura. Bueno, acá hay un montón de cosas. Todo de papelería, cintas y pues colores y todo eso. Entonces es una papelería grande y sale un poco más económico. Así que pues bueno, vamos a estar viendo ahorita cositas que les hagan falta a las niñas para su regreso a clases. Porque pues ya concluimos este año amigos. Pero pues los estudios continúan después de llegar del viaje en agosto. Pues tenemos que anticiparnos. Así que hay muchas ofertas, vean. Estos están en $11.50. Y son dos borradores de la marca Pelican. Está barato, está súper bien. Pero vamos a ver qué tal y ahorita les enseño. Si llevo algo les enseño en la casa. Amigos, estamos en el área de libretas y de 27 pesos pasó a $18.50. Por eso nosotros compramos útiles escolares con anticipación. O sea, ya cuando van a salir de la escuela las niñas, pasan las vacaciones largas. Y es cuando aprovechamos a comprar. Porque nos resulta más amigos. Ahorita vamos a llevar unas que otras. Ya habíamos comprado el modelo de ahorrera, ¿verdad? Tengo copyright amigos. Así que les voy a poner una musiquita de fondo. Espero me escuchen. Pero pues sí, están baratas. Se llama Farmacia del Ahorro. Así que... Sí, Farmacia del Ahorro ya leí. ¿Cómo se llama? No, es todo de ahorro. Papelería de ahorro. Yo les estoy diciendo Farmacia del Ahorro. Todas son... Es papelería del ahorro amigos. Pero vean. Y saben, están estéticos para la chaviza. Están buenas, ¿verdad? Cuadro grande. Ya llevamos unas como les dije. Pero pues ahorita vamos a agarrar otras. Pues más vale tener de más. Y que no nos está haciendo falta. Porque luego Hillary sí gasta mucha libreta. Ahorita que tiene muchas materias. Y la Kim igual amigos. Así que pues preferimos llevar de más. Después de agarrar lo que es la ruta y pasar una fuertísima lluvia arriba de la ruta. Ya estamos aquí en Bodeo Herrera. Vamos a comprar unas cosas. En sí, no íbamos a venir a Bodeo Herrera. Íbamos a venir a Soriana. Pero pues la ruta que nos trajo nos bajó aquí. Entonces pues nos da igual porque nos sale hasta más barato. La verdad. Así que bueno, vamos a ver qué llevamos. Y ahorita les enseño. Mira, ya subió la uva. Estaban 25 el kilo la semana pasada. Pero ahorita ya subió. Aún así no está tan cara amigos. Pero bueno, lo que llevamos les enseño en la casa. Resalta que no tienen pagos con tarjeta. Y nosotros no retiramos efectivo. Porque venimos a Bodeo Herrera. Íbamos a pagar con tarjeta. Y lo demás lo íbamos a sacar. Pero bueno, vamos a llevar mientras chuches. Chuches. Y ya pasamos a retirar efectivo en otro lado. Limones. Y unas salsas de chupote. Que ahorita les enseño en la casa amigos. No pudimos hacerlo. Ya teníamos casi el carrito. Ya con la mayor parte de las cosas. Y ahorita vocearon de que no hay. Pues sistema para tarjeta. Y pues no retiramos efectivo. Pues por la lluvia. Así que vamos a tener que retirar efectivo en otro lado. Y ya sabes que si tenemos efectivo amigos. Pero no nos queremos quedar. Ahora si que en blanco. Sin efectivo. Porque hay que pagar pasajes y todo eso. Y ya en transcurso de esta semana. Lunes o así. Venimos a hacer un poquito más de despensa. Total no nos surge. Hay comida en la casa. Ah bueno. Vamos a pagar. Y ahorita los veo. Amigos ya llegamos literal a mi casa. Pero vamos a pasar a comprar unas empanadas aquí. Siempre comemos empanadas acá amigos. Así que vamos a encargar ahorita. Y no sé que de qué vamos a agarrar. Ahorita les enseño en la casa. Vamos a esperar el pedido amigos. Estamos aquí. No es que está fuerte la lluvia. Vean. Está todo mojado. Y según nosotros nos compramos unas rancheritas para comer. Desde hace un rato que íbamos a la papelería. Pero ya no nos dio tiempo de comerlo. Porque veníamos todos apretados en la combi. Pero bueno. Ya estamos aquí esperando. Ahí es el lugar donde las preparan. México Cheque con sus antojitos mexicanos riquísimos. Pero bueno amigos. Ahorita los veo. Al fin llegamos a casa. Ya vamos a comer. Por acá tengo dos empanadas de papa con chorizo. Solamente que le falta ponerle la lechuga y la salsita. Y aquí tengo lo que es un guarache. Y un salbote nada más que este es de Luis. Y este es mío. Por allá Luis ya está comiendo. Está comiendo Kimi. Hice una agüita de melón porque están cerradas las tiendas. Y pues ya no nos alcanzamos el refresco. Pero pues ahí hay refresco amigos. Ya lo más para completar. Ahí está Hillary. Así que buen provechito amigos. A los que vayan a cenar, almorzar o desayunar. En estas horas del día junto con nosotros. Más tarde. Vean amigos. Ahora sí ya terminamos de comer. La verdad es que teníamos demasiada hambre. Fue una travesía ir a comprar esto al lugar en donde fui. Yo sé que pude haber ido a buscar la moto. Y en la moto salir a comprarlo hasta el lugar en donde era. Nos fuimos en Tachi. Y nos regresamos ya a lo que viene siendo en la ruta. En la combi. Porque teníamos planeado bajar al Soriana. Pero resulta y resalta que en la combi donde veníamos. Pues no pasa aquí por el Soriana. Entonces nos fuimos a Odeorrera. De ahí del mismo de La Portillo. Cerca de la Nissan de La Portillo. Y pues ahí nos bajamos. Vamos, resulta que llegamos a Odeorrera. Y que no hay pago con tarjeta. Porque pues debido a las lluvias no hay sistema. Se cayó el sistema. Entonces ya no pudimos hacer las compras. Solamente trajimos limones. Iba a traer una salsa chipotle. Al final ya no traje la salsa chipotle. Ni nada. Ahorita les voy a enseñar todo lo que traje del súper. Fueron pocas cosas. Y lo que traje de la papelería del ahorro amigos. Pero pues bueno. Vamos a pasar con este micrófono que ven por acá. Quiero que vean amigos. Este es de la marca Esteren. Hay muchas reseñas por las cuales yo me animé a comprar este micrófono. Tuvo un costo de $1990 pesos. Pero al descargar una aplicación que es de Esteren. Me daban un 10% de bonificación. Así que me estuvieron bonificando. $199 pesos. Y tengo hasta el año que le sigue. Para canjearlo. Yo puedo ir a comprar en Esteren. Si veo algo que me guste. Alcanza el valor. Pues lo puedo comprar. Y si no. Pues puedo. Me pueden dar ese descuento de casi $200 pesos. Por un peso. $200 pesos. Y pues ya nada más pagaría la diferencia. Se me dice súper padre. Prácticamente entonces me vino costando. Bueno. Sí. Obviamente voy a agarrar la promoción. Que sí la voy a agarrar. Porque vimos unas cositas que nos llamaron la atención. Pero lo estaremos comprando luego. Antes de que venza pues esa promoción que nos dieron. O ese reembolso. Y pues bueno amigos. Me estuvo saliendo $1,800 literal. Porque menos $200 pesos que me reembolsaron. Pues esto es lo que me costó. Pero en sí realmente. Si se ocupa o no. Yo pagué por esto $1,990 pesos. Así que pues bueno amigos. Son unos micrófonos inalámbricos. Por si tienen alguna duda o no saben qué es. Son de los que se ponen aquí. Son de solapa. Así se llaman. Y tienen dos pomponcitos amigos. Para el ruido ambiental. Es para mi respiración. Para que no se escuche mi respiración. Para que no se escuche el viento de la calle. Abarca hasta 60 metros amigos. Abarca hasta 60 metros de distancia. Yo me lo puedo poner. Y puedo dejar ahí grabando. Y que me esté viendo en la cámara. Y me puedo alejar a 60 metros. Y me voy a seguir escuchando. Hay muchos reviews de estos micrófonos inalámbricos. En TikTok. Y también en YouTube. En pequeño short que estuve viendo. Y tienen muy buena reseña. Apenas salieron. Es un modelo nuevo completamente. Apenas salieron. Y yo sé que pude haber agarrado otras marcas. Les voy a dejar las marcas por aquí. Que pude haber comprado. Pero pues yo estoy iniciando en el mundo de YouTube amigos. Apenas estoy conociendo todo este tipo de cosas. Y pues bueno. Primero que nada. Quiero empezar con algo sencillo. Para estarme acoplando. Estar conociendo. Aunque no es nada sencillo amigos. Y nada barato lo que me costó. Pero pues bueno amigos. Esto lo estuve comprando entre yo y Luis. Luis me dio la mitad. Y yo puse la mitad. Él me estuvo apoyando para comprar esta cosita que hayan por aquí. Porque pues yo ya tenía rato que lo vengo viendo, viendo, viendo. Y pues me gustaba. Y me dijo. Pues si quieres pongo la mitad. Yo pongo la mitad. Y pues lo compramos. Así que se logró. Gracias amor. Ahí está detrás de cámaras de Dios. Pues se logró. Vamos a abrirlo. Vamos a ver que tal está. Ya estoy muy ansiosa. Estoy muy contenta. Gracias a Dios se cumple una meta más en mi vida. En el canal. Esto es para la mejora hacia ustedes. Lo hago también pues para que no se esté escuchando feo los ruidos de fondo y así. Y también amigos. Para mí esto es un logro. Porque vamos avanzando cada día más para darles mejor contenido. Así que pues gracias a Dios ya lo tengo. Esperemos que me tarde lo suficiente. Tiene un año de garantía con la tienda. Pero me estaban ofreciendo por 200 pesos la garantía de por vida. Pero no lo compré porque uno ya tiene el año de garantía con la tienda amigos. Ya lo incluye. Por cosas de fábrica o algo que me falle. Pues yo tengo una garantía totalmente gratuita. Y dos. Que pues si se me cae algo la garantía no me la van a hacer válida. Pues porque es un accidente mío. No es algo de fábrica. La garantía es porque venga algo fallado de fábrica. Pero pues bueno. Vamos a abrirlo. A ver que tal está. Les voy a hacer unas pequeñas pues tomas ahí con el micrófono. Ya prendido. Ya conectado y todo. Y pues vamos a ver que tal es. Vean amigos. Ahora si lo vamos a abrir. Vean amigos. Está selladito. Está completamente pues nuevo. Está sellado amigos. Está completamente nuevo. Esto no te lo abren en tienda. Tú lo abres ya aquí en tu casa. Así que pues trae este plastiquito como ven por acá. Y pues viene lo bueno. Viene lo bueno. Se abre así por la parte de aquí arriba. Jalamos la cajita. Y se desliza hacia arriba amigos. Vean amigos. Wow. Está bien aforzada su caja. Viene de esta manera. Y viene. Este es el cargador ¿verdad? Este es el cargador portátil. Lo padre de esto. Los audífonos amigos los puedes cargar dos veces con el cargador inalámbrico. Este cargador lo puedes llevar a donde quiera que vayas. Y de viaje o así. Y pues ya los guardas a cambio y ya lo estarías cargando. Vean viene con su forrito una bolsita. Y pues vienen de esta manera. Están así. Vean. Este es el sello de la felicidad. De que cuando compras algo nuevo y lo quitas. Pero todavía ahorita pasamos por ese paso. Quiero que vean que viene de esta manera. Aquí dice estere. Y pues viene de esta forma. Y así es como está. ¡Wow! ¡Ay! Esto se cerró. Vean amigos. Están súper profesionales. Están muy bonitos. Espero lo estén viendo ahí. Chicas. Si alguno de ustedes me está viendo. Y ustedes son creadoras de contenido como yo. Les recomiendo que se compren esto. Porque la verdad. Les va a ayudar bastante a la calidad de sus videos. Más que nada la calidad de sonido. Ya que a veces es típico que está ladrando el perro. O suena el ventilador. O el refrigerador. Entonces yo sí les recomiendo que lo compren amigos. Ahorita lo vamos a estar calando. Y pues bueno. Les voy a estar dejando por acá la reseña de que tal está. De esta manera. Quiero que vean. Trae lo que viene siendo su interruptor. Que es este. Este es donde se va a estar. Pues conectando con los dos micrófonos. Es de solapa también. O sea que tiene aquí. Pues como les diré. Como una tipo pinzita. Que es la que hace que se adhiera a lo que es la ropa. Y pues ya lo van a estar colocando así. De esta manera. ¿Ok? Vean amigos. Ahora es que están viviendo con las cosas. Ahora amigos. Este es su micrófono. También tiene el de solapa. Este tiene la pinzita amigos. Pues para que te la pongas así como solapa. Y pues ya que dice. Hola amigos. ¿Cómo están? Y crees que a mí me hizo un nuevo video. Y así. Y pues ya es más profesional amigos. Ya estamos padres la verdad. Ajá. Ahí ya lo prendió Luis. De hecho. Está cargado entonces. Viene con un poco de carga amigos. Este. Pues. Por si lo quieren probar en tienda. Lo pueden probar en tienda. Y si no. Pues lo traen. Ya lo proban acá en su casa. Pero tiene un poquito de carga. Quiero que vean. También tiene el sello de la felicidad. Para que le estemos quitando esta cinta que viene por aquí. Y pues bueno. Esta parte de acá amigos. Es donde se escucha. Donde es el micrófono. Ahora trae sus esponjitas. Amigos. Quiero que vean. Acá están. Son así tipo diadema. No sé si lo pueden lograr ver ahí en cámara. Son así. Y pues están adaptando en esta parte de aquí. Y hacemos un push up. Y ahí. Ya tronó. Y ya me lo pongo. Entonces yo ya puedo hablar. Siento que se ve mal ponerlo. Estar hablando aquí así. Porque se supone que es de solapa. Se supone que debe de ir acá. Y no debe de haber interrupción de ruido. O que se escuche la cadena. Que se está moviendo. No. Porque esta esponjita le ayuda al ruido ambiental. A que no se esté escuchando feo. Entonces nosotros ya no los colocamos aquí. Y pues ya estamos hablando. Y así. Y ya se va a escuchar más fluida la voz. Y pues mejor y más bonito. Y más estéril. Porque sí. Porque somos chavistas. Pues vean amigos. Así es como está. Trae dos. Lo que me gustó de esto. Es que trae dos. Y otras marcas solo te incluyen uno. O aparte te incluye el estuche. Lo que me gustó que este es estuche. Y cargador portátil. Eso me gustó bastante. Además de que si se me descargan. Y si tengo cargado mi cargador portátil. Pues yo lo pongo acá. Y lo puedo cargar hasta dos veces durante el día. Eso está súper bien. Y pues nada. Vamos a retirar la esponjita. Así de un ladito. Con la pura uña. Nada más lo jalamos hacia arriba. Y ya queda. Y ya sale. Ahí estamos. Vean. Vean. Por acá está el otro. Este es su esponjita. Y acá está el siguiente pues. Micrófono amigos. Este es el siguiente micrófono. Igual ponemos la solapa. Y así. Ahorita lo vamos a estar calando. Los sonidos y todo. Lo voy a estar checando bien con Luis. Porque Luis es ingeniero de sistemas. Y él sabe mucho de estas cosas. Cuando algo no lo entiendo amigos. Pues él es el que me ayuda. O me orienta. O me explica. Sobre tecnología. Así que vean. Así viene. Si se dan cuenta. Tiene polos en la parte de acá abajo. Que es lo que hace que retenga pues la carga. Y se mantengan cargados. Viene un tipo de estuchito así. Hasta suena. Tiene como imán. Vean. Está súper padre. O sea que si yo lo volteo. No se va a caer. Y pues está padre amigos. Me encantó. Está bien bonito. Incluyen cables de cargadores amigos. Vean. Ahorita Luis lo acabo de ver. No sabía. Vean. Incluyen cables de cargadores de entrada tipo C. Y entrada USB. Pues. Tipo iPhone y tipo C. Ah. Miren amigos. Tipo iPhone y tipo C. Por si van a hacer. Pues algún. Van a pasar el audio o así. En la computadora o algo así. Este es tipo C. Este es para estarlo conectando en diferentes celulares. Lo padre es que este se puede utilizar para iPhone y para Android. Eso me gustó bastante. Así que pues bueno. Trae su cable de audio. Table de entrada tipo C con USB. Entrada de iPhone con tipo C. Y entrada de tipo C con tipo C. Está súper padre. Y unos audífonos por si quieres estar escuchándote lo que están diciendo. Pues ahí está. Pues bueno amigos. Todo esto es lo que incluye. Trae aquí pues obviamente su manual. Trae este como de protección. Es una esponjita. Y aquí está su manual. Pues obviamente. El modo de uso y todo eso. Pues aquí te lo explican. Por si eres buen mexicano. Y no utilizas nada de. ¿Cómo se llama? Instructivo. Pues qué padre. Pero si no. Pues aquí está. Vean amigos. Está aquí como las maneras de uso. Y así. Así que pues bueno. Este es el manual prácticamente. Aquí viene estando su esponjita. Para que se proteja la cajita. Y pues dentro de esta cajita es donde vinieron todos lo que son los accesorios. Aquí pues vamos a estar guardando lo que es el micrófono. Lo vamos a estar poniendo de esta manera. Si se dan cuenta. Tiene la forma con. La pinjita tiene la forma de cómo va a entrar. Y lo padre amigos. Que ahorita les voy a enseñar. Es que también tiene imán. Así que no se les va a estar cayendo. Vamos a poner. Que es de este lado. Y vamos a colocar. El. La esponjita. La motita. No sé cómo le digan ustedes. Es para el ruido ambiental. ¿Sale? Es para cuidar el ruido ambiental. Vamos a colocar esto también aquí. Y bueno. Algo muy curioso que yo estuve viendo. Es que no se cae. Miren. Ustedes lo pueden mover y mover y mover y mover. Y lo estoy haciendo duro, duro, duro. Y no se va a caer. Lo padre es que tiene imán. Y se adhiere. Pasa con otras marcas. Que lo pones en su cuja. Y lo volteas y se salen. Estas no se salen. Estas tienen como un tipo de imán. Que lo jala. Así como la tapa. Está imantado. Está imantado. Ajá. Y pues no se abre tan fácil. O no se cae. Vean. Esa es una gran ventaja. Y pues bueno. Las acomodamos de este lado. Y de este lado. Las esponjitas las acomodamos de este lado. Vean niños. Y así es como queda nuestro kit. Y ya lo podemos meter a nuestra mochila. Y nos podemos ir a grabar. Muchas, muchas cosas. Así que bueno. Esta es una herramienta de trabajo. Si ustedes lo ven de esta manera. Para mí es una herramienta de trabajo. Porque yo me dedico a esto. Amigos. Yo todavía no estoy generando dinero. Para los que tienen la duda. Pero si estoy monetizando. Así que. Cuando yo llegue a los suscriptores. Que debo de llegar. Que deben de ser el mínimo de mil. Pues yo ya estaría monetizando. Más sin embargo. Pues lo hago como un hobby. Porque grabo mi día a día. Además de que me sirve para grabar cosas. Y que se queden de recuerdo. Pero pues a la larga amigos. No es. Como les diré. No es un tabú decir. Que la gente pues gana. Estando haciendo aquí YouTube. Pues obviamente si se gana. Pero pues es dedicación. Esfuerzo. Trabajo. Tiempo. Y para mí esto es un trabajo amigos. Que hoy por día se ha vuelto. Se han vuelto ustedes parte de mi canal. Y estoy muy agradecida con ustedes. Así que si eres nuevo. Y me estás viendo. Y te gustó mi video. Suscríbete. Para que yo pueda llegar a los mil. Y ustedes puedan entrar en mis seguidores amigos. Puedan formar parte de mis seguidores. De mis suscriptores. Y pues formemos parte de toda esta familia. Que a lo largo de estos tres años. Han sido muy bonitos videos. Tengo muchos recuerdos aquí guardados. Y pues nada. Así que bueno. Este es el review. Ahorita voy a estar checando rapidito. Con Luis. Cómo se conecta. Cómo se escucha. Chalala. Todo. Y pues amigos. Vamos a grabarles un poquito. De lo que traje a la despensa. Con esto. Para ver qué tal. Para tirar al rostro. Así que. Pero vean amigos. Vamos así ahora. Vean amigos. El sello de la felicidad. Chau chau chau. Ay que sensación más padre. Comprar algo. Y estrenarlo. Y ponerlo de esta manera. Vean. Ahí dice Esteren. Ahí está padre. Vean. Ese es el estuchito. Pues vamos a checarlo con Luis. Y ahorita le sigo grabando. Lo que trajimos del súper. Vean amigos. Ya está cargando ahí. Aunque yo lo debo de poner a cargar. Pero ya está cargando. Por cierto. De dónde se carga ese amor. El cargador portátil. De dónde lo cargó. De abajo. Sí. A ver. Chécalo. Vean amigos. Ya aquí acabamos de ver. Que se carga de la parte de aquí atrás. De hecho le pregunté a Luis. No les había explicado. Pero se carga de la parte de aquí atrás amigos. Ya incluye lo que viene siendo el cable para cargarlo. Más no el cubito. Hay que cuidar que el cubito que le pongamos sea del mismo voltaje. De el cargador portátil. Para no estarlo echando a perder. Dañarlo. O quemarlo. ¿Sale? Así que pues vean. Así es la entrada del cargador amigos. Es tipo C. Entrada tipo C. Y aquí dice vean. Es de 5 voltios ¿verdad? 1 amperes. Ajá. 5 voltios. 1 amperes amigos. Por si buscan el cubito. Pues para que vean que sea del cubito. El mismo porque el cubito para cargar no incluye. Pero los cables sí. Vean. Ahí ya los conecto a todos Luis. Ya los está pues medio cargando. Así que pues bueno. Vamos a hacer una toma y una prueba. De cómo se escucha. Y la voz. Y así. Hola amigos ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a mi canal. Ok amigos. Espero aún ahí ya me estén escuchando. Disculpen las toallas y el tiradero que está. Pero estamos haciendo una toma detrás de cámaras entre comillas. De aquí en donde yo estoy hasta la puerta son aproximadamente dos metros y medio quizá. Vámonos a alejarlos para que ustedes vean. No sé si me escuchan. Yo estoy hablando normal. No estoy gritando. No nada. Aquí tengo el micrófono de solapa. Espero me estén escuchando bien. Esto tiene una capacidad de 60 metros. Ustedes se imaginan 60 metros estar grabando en algún lugar. Hacer bromas. Hacer preguntas a la gente en la calle. O hacer una labor altruista sin que la persona sepa que lo estás grabando. Obviamente que hay gente que ya conoce este tipo de micrófonos. Pero para los que no conocen tú te puedes acercar. Platicar con la persona. Y pues no se va a sentir tan incómodo al momento de estarlo grabando tan de cerca. Para esto sirve este tipo de micrófonos. Y también sirve, amigos, pues para creadores de contenido como yo en su caso que hago vlogs. Y que ando de aquí para allá en la calle. Que luego el ruido de la calle, el viento, no nos deja que nuestra voz se escuche en el audio. Pues para esto sirve. Espero que de ahí donde están hasta aquí me estén escuchando. Y bueno, me voy a ir acercando poco a poco. Yo estoy hablando normal. Así que pues bueno, amigos. Vamos a enseñarles lo que compré en Bodega Horrera. Lo poco que pude traer. Y lo que compré en la pantalla. Después de un ratito que ya estuve checando y todo. Ahora sí, amigos. Ya no les estoy hablando fuerte, gritado ni nada. Porque con ese micrófono de solapa pues ya me escuchan súper claro. Vean, amigos. Ahora sí podemos hacer y hablar bajito. Porque las niñas ya se van a acostar a dormir. Quiero que vean lo que traje de Bodega Horrera. Que fue muy poco. Ya ustedes vieron que no pude pagar con la tarjeta. Y como yo no había retirado dinero, amigos. Pues esto lo tuve que pagar en efectivo. Y porque esas estaban en promo. Y por eso me las traje. Y ya mañana con calma vamos a retirar en otro supermercado que tiene cajero. Ya retiramos el efectivo. Y ya otro día vamos a hacer otra despensa. Bueno, amigos. Vieron que me fui a comprar esto en Steren. Y enfrente les grabé que había una papelería del ahorro. Entonces cruzamos. Decidimos si todos ahí estábamos recorriendo por adentro. Toda la papelería. Hay muchas promociones. Muchas ofertas. Cosas baratas. Cosas caras. Pero la mayoría son económicas. Hay desde útiles escolares. Hasta unas que otras mochilas por ahí. Pero lo que estuvimos viendo fueron libretas, amigos. En la cuestión de libretas. Vimos. Primero les enseñé que había uno como de veintitantos pesos. Pero ya recorriendo lo que es la tienda. Pues encontramos estos de dieciocho cincuenta, amigos. Y me estuve trayendo cuatro libretas. Nosotros ya estuvimos comprando en Bodeo Real. Nos costaron como veintitrés pesos. Compramos en Bodeo Real. A las que nos compramos como unas ocho, diez quizá. Porque pues a Hillary le piden como unas ocho libretas. Y a Kimberly pues le piden como unas cuatro o cinco. Pero siempre traemos como que de más para tener durante el año. Porque, por ejemplo, Hillary en este año me acabó dos veces libretas. Llevo como dieciséis libretas en todo el año. Porque sus materias que tiene pues es nutrición. Y ahí ven diferentes etapas de cosas y diferentes materias. Se dividen por tres. Y pues por eso es que estuvo consumiendo muchas libretas. De hecho, ella me dijo que quiere una libreta grande y gruesa de tres. Pero primero va a preguntar este año que entre. Va a preguntar si puede llevar esa libreta o si tienen que ser individuales. De todas maneras, yo ya compré estas para anticiparme. Y con decirles que también el gobierno luego apoya a los niños y les da libretas. Que a veces no son tan buenas, pero les da libretas y sirven aunque sea para puros apuntes. Pero bueno, compré esta que está por acá. Es de la marca esta que dice Evolución. Trae cien hojas cuadriculadas. Y compré cuatro. En esta tienda nos costaron dieciocho cincuenta pesos en papelería del ahorro. Por si ustedes llegan a tener papelería del ahorro. Yo sí les recomiendo que compren útiles escolares ahorita que ya terminaron. Que ya terminaron el ciclo escolar. Porque ustedes van a encontrar muchos descuentos. Ya las fechas que se van acercando cuando los niños van a entrar. Les elevan el precio demasiado. Nosotros por eso lo hacemos de esta manera. No es la primera vez. Ya es de años que lo hacemos así. Y pues bueno, aquí está. Compramos cuatro amigos. Compramos este diseño que está aquí. Compramos este diseño que ven por aquí. Este de gatitos. Y este de unicornio que les acabo de enseñar. Para Luis se trajo dos libretitas. Porque Luis es una persona muy perfeccionista. Muy meticuloso. Muy mentiroso. No es cierto. Pero vean. Es una persona que es muy organizada. Para decir la palabra correcta. Muy organizada. Y él siempre anda detrás de estas libretitas. Y de estas libretitas. Porque si vamos a hacer la despensa. Les voy a dar un ejemplo. Él tiene esta libretita. Y aquí por ejemplo. Hoy puso lo que íbamos a comprar. Leche, mayonesa, suavitel, papel de baño, jabones. Carnes, papel, pasta y limón. Todo esto ya la mayoría lo habíamos metido en el carrito. Cuando nos dijeron. Estimado cliente. Les recordamos que no tenemos servicio con tarjeta. Y nosotros así como que. Ay no puede ser. Pues ya nos agarramos la mayor parte de las cosas. Ya veníamos un poco mojados de la lluvia. Pero contentos porque había comprado mi micrófono. Y pues bueno. Lo que sí que. Como tengo carnes. Todavía tengo despensa amigos. Nosotros a mediados de quincena. Le cae una propina del trabajo. Siempre es así en todos los hoteles en Cancún. Le cae su propina amigos. Y pues con esa propina. Nos como que acompletamos a la quincena. Para que cuando diga llegar días de pago. Como luz, agua y X cosa internet. No se nos haga tan pesado. Y tengamos pues lo suficiente para la comida del día a día. Así que pues dije. No pues tengo carnes ahí. O el lunes vamos. Que el lunes vuelve a descansar Luis. Hoy descansó. Es viernes. Trabaja mañana. Y mañana es sábado y domingo ¿verdad? Y el lunes vuelve a descansar. Es que es jefe amigos. Hace lo que quieres. Pero pues ya les acomodamos sus descansos. A él siempre pide cualquier día y se lo dan. Afortunadamente es un trabajo que pues le ayuda en ese aspecto. Pero pues lo que sí dijimos. No pues vamos a llevarnos limones. Y nos trajimos limones. Dos kilos. Si se podría decir así. Porque vienen como que en un costalito. ¿Ven? Entonces nos trajimos dos kilos de limón. El bodegorera. Estas libretitas. Que pues también las estuvimos comprando en farmacias. En papelería del ahorro. Que también las estuvimos comprando en papelería del ahorro. Pues para sus organizaciones. Ah el precio. ¿Diez pesos eso? Sí. Ala. Vean para que el Luis esté organizando con las cosas amigos. De aquí de la casa y todo eso. Esta dice que le costó diez pesos. Y esta le costó ¿cuánto? Cinco. Cinco pesos. Algo así amigos. Pero pues bueno. Ahí están. Estas dos. Y estas cuatro fueron las que se compraron de papelería del ahorro. En de bodegorera. Voy a repetir. De bodegorera. Trajimos dos kilos de limón. Si se podría decir así. Porque vienen como en un costalito. Y nos trajimos estas dos. Ya después durante la semana vamos a comprar la despensa. Encontré una promoción de esta pasta. Esta pasta a mí me gusta mucho. Es una pasta que es 80% garantizada. De que te blanquea los dientes. Entonces yo la estuve comprando porque tiene carbón activo. La vamos a estar probando amigos por muchísimo tiempo. No es patrocinado. Colgate no me patrocina ni nada. Solamente yo les estoy diciendo. Porque yo he visto muchas reseñas de esta pasta. Y dicen que es buenísima. Me traje dos. Estaban en dos por cincuenta pesos. Y tiene sesenta y seis mililitros. Dos por cincuenta. Se me hizo un precio bien. Porque esta pasta siempre está muy cara. Y pues la verdad esta vez lo vi barato. Y pues dije me las llevo. No, no deje pasar la promoción. Porque bodegorera es de que por ejemplo hoy tiene una promoción. Y mañana vas y ya no está. Así que por eso me las traje. Y pues les trajimos unas sabritas que ya nos comimos. No les quería enseñar la bolsa. Pero vean ya están completamente vacías. Ya están en nuestro estómago. Ya nos las comimos. Y es todo lo que estuvimos comprando. Ya pasamos a comprar la cena y todo. Y pues nada amigos. Gracias a Dios ya funciona este micrófono. Vean amigos como nosotros somos nuevos con esto. Al principio estábamos viendo cómo utilizarlo. Cómo conectarlo. Para que ustedes me puedan escuchar con el micrófono. Entonces primero Luis hizo una prueba con mi celular. Y no se podía. Ya después Luis se fue a ajustes. Estuvo revisando por allá. Y pues ya se estuvo percatando. Y ya se metió a ajustes en el teléfono. Y de ahí se metió a ajustes adicionales. Y ahí amigos le estuve dando. Le estuve conectando. Como se puede decir así. Le deté el botón. Y pues agarro. Ahora sí ya puedo grabar con ustedes. Cabe destacar que me da como que un ahorro de energía. Si pasan 10 minutos y no estoy grabando. Solito se desconecta. Y ya después si quiero volver a grabar. Y ya pasaron los 10 minutos. Pues vuelvo a entrar a la aplicación. Ajustes adicionales. Y lo vuelvo a conectar. Y ya está. Como si fuera un tipo Bluetooth. Para darle permiso al micrófono. De que se conecte al celular. Al audio del celular. Lo estuvimos probando en el mío. Y lo agarraba. De ahí lo estuvimos probando en el Luis. Y en el Luis agarraba. Pues luego luego cuando lo conectaba. Pero el mío. Hay que darle un permiso. Es diferente a los teléfonos amigos. Ahorita me están viendo en el celular de Luis. Yo sé que se ve completamente diferente tal vez. No sé cómo se ve la calidad del video. Pero son dos teléfonos completamente distintos. Y bueno amigos. Parte de esto yo grabo con mi celular. Porque a mí se me hace un poco más fácil. Y pues a mí no me gusta. Como les diré. Grabar con cámara. O otro tipo de teléfono. Por el momento tengo un Oppo Reno 7. Y con ese es el con el que les estoy grabando amigos. Con ese es el que les doy yo contenido. Tenía un Samsung S9. Pero se empezó a echar a perder. Por cuestión de eso. De que hacía los videos. Y se recalentaba el celular. Entonces el Pixel como que empezó a parpadear. Y se echó a perder. En un futuro pienso comprarme un celular mucho mejor. No quiero comprarme una cámara. O tal vez sí. No lo sé. Pero no es como que lo que más yo quiera. A mí me gusta más un celular. Quiero un Samsung de los más actuales. Porque en lo particular a mí me gusta como graban los Samsung. Siento que tienen un poco mejor de calidad. Y de resolución de video. Y además tienen un mejor almacenamiento. Otra. Que los iPhone a mí no me gustan. No me gustan grabar con eso. Porque siento que le dan una calidad como amarillo a la grabación. Y no me gusta. Pero ahorita me están viendo con el teléfono de Luis. Porque el mío se me descargó con eso de que estuvimos de aquí para allá. Pero pues bueno amigos. Hemos llegado ahorita ya al final del video. Espero me hayan entendido con esto. Pero si tienen alguna duda. Déjenmelo aquí en los comentarios. Yo les voy a estar ayudando a responderles las dudas que tengan. ¿Se los recomiendo? Sí se los recomiendo. 10 de 10. Porque pues como ven ahorita yo estoy hablando bajito. Y ustedes tal vez me están escuchando fuerte. Y pues la verdad es una mejor calidad de audio para los videos. Así que bueno amigos. Sin más ni menos me despido. Ahora ya hasta me quité la chaqueta. Ya me quité los celos. Ya me quité todo. Ya no me queda pues echarme un bañito. Y acostarme a dormir. Nos vemos en un siguiente video amigos. Gracias por quedarse hasta el final. Espero les haya gustado mi reseña. Y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Bye. 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 Bye.